Bueno, nos visitan esta tarde integrantes de la Escuela Agrotécnica Las Delicias de Gobernador Echever. Está la docente Zulma Jurado con algunos de los chicos que ya va a ir presentando ella también. Y ellos, bueno, han armado un muy interesante proyecto, Fruteato Escuela se denomina. Contanos, Zulma, de qué se trata, dónde lo han presentado y qué es lo que están necesitando específicamente. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, Fruteato Escuela es un proyecto de la empresa Tropical. Lo que quiere es promover el consumo de fruta para una vida saludable y también fomentar lo que es el trabajo cooperativo en equipo. Es por eso que he tenido que conformar un grupo de chicos para que puedan realizar un video y este video pueda ser subido a un canal de YouTube para que, bueno, ahora sea considerado. En realidad ya hemos sido considerados, lo que necesitamos ahora es muchos likes de la gente para que el jurado más notable que ahora tiene que decidir quién es el ganador pueda tenernos en cuenta. En caso contrario... Chicos, vamos a ir presentándonos nombre y de dónde sos en tu caso, por ejemplo. Yo soy Mateo Linger y soy de Viale, entre otros. Bueno, ¿te tocó ser uno de los payadores? ¿Es así o qué función te tocó en el video? No, yo estaba más en la parte de recolección de frutas y uno, va, compañeros de tercer año son los que payamos. Bien. Yo soy Valeria Smith y soy de acá de Crespo y, bueno, yo me encargué de presentar el video, digamos, de qué escuelas éramos y firmé también. Bien. Yo, Sandrio Gial y yo también me encargué de juntar fruta del árbol. Bien. Una particularidad en relación al video, digo, una payada, cómo se armó, cómo fue la logística para ensamblar toda esa poesía. Y, bueno, fue en cuestión, se podría decir, de horas relativamente porque tuvimos muy poco tiempo al enterarnos del proyecto, queríamos estar al tanto. Entonces decidimos agarrar, como teníamos en la escuela, el monte frutal. Vamos a hacerlo ahí. Agarramos algunos objetos, como el tractor de la escuela o un carro, un canasto para poder juntar la fruta. Empezamos y dijimos, ¿qué hacemos? Se nos ocurrió hacer una payada, que es algo relativo con nuestra escuela, a la zona rural. Y, bueno, desde ahí surgió la idea y creo que salió bastante bien. Tratamos de que rimblen las palabras y, más o menos, lo último, enfocarnos en los beneficios del consumo de fruta, digamos. Que es algo que ustedes están trabajando mucho en la escuela, en lo práctico, digo, en lo que son las comidas de ustedes, no lo que consumen. Sí, lo incluimos en la merienda, en el desayuno. Con una particularidad, que la escuela agrotécnica tiene un horario importante, ustedes el mediodía lo pasan ahí en la escuela. Sí, estamos desde las 7 y cuarto hasta las 5 y media de la tarde. Bien. Zulma, ustedes hicieron lo que tenían que hacer, ahora necesitan el apoyo de la gente y cómo puede hacer la gente para acompañarlos. Efectivamente. Necesitamos que la gente ingrese a www.fruteatuescuela.com.ar y nos dé un me gusta. Igual también pueden ayudar compartiendo, así llegamos más lejos. Viralizar el mensaje, eso es un poco la idea. Exactamente. Ellos saben más de ese tema. Claro. O sea, ahora es fundamental lo que puedan conseguir a través de las redes. Porque ahora ya no es cosa nuestra. Nosotros ya hicimos el video todo, solo que necesitamos el apoyo de la gente, que compartan, que den un me gusta nomás, no necesitamos más. Y con eso ya... Eso es lo que les daría la posibilidad de poder ser parte, después sí, de la elección final que se va a hacer. Exactamente. Ahí el jurado va a considerar a los equipos más votados y van a hacer una reunión de consenso donde van a determinar quién es el ganador. ¿Ganador de qué premio es suyo? Premio. Un año de fruta fresca para toda la escuela, dependiendo de los integrantes de la comunidad educativa. Y, bueno, un viaje para los participantes del concurso y tablets para todo el equipo. Pero acá lo más importante es el año de fruta para toda la escuela, que es promover lo que es la alimentación saludable, además de que nosotros ingresamos por un premio plus de una heladera que va a estar exhibida con una persona responsable para suministrar la fruta. Apostar mucho a los hábitos saludables y más en una escuela agrotécnica. Es un mar. Si tenés que plantearme alguna diferencia, ¿qué tiene de plus una escuela agrotécnica, por ejemplo? Uy, bueno, no sé. Hay un montón de bondades, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente. Yo, la verdad que llegar a la escuela, para mí, si bien disfruto mucho de la actividad que realizo, pero realizarla en un espacio así, la verdad que es para mí sumamente agradable y reconfortante. El hecho del espacio, de verlo verde, de florido, no sé. Además, uno puede recorrer y es todo naturaleza, ¿no? Este, la verdad que es fantástico. Aparte, de los lazos que se crean de estar todo el día con tus compañeros, de pasar todas las mañanas con los mismos profesores, es algo que en otra escuela no se da, porque pasa a ser, estás más tiempo con, digamos, con los chicos de la escuela que con tu propia familia. Terminan siendo ellos más familia. Aprendiendo oficios y hasta diagramando un futuro. Por ejemplo, en tu caso, ya muy clarito lo que querés estudiar. Sí. Veterinaria. Sí. Es así. Sí. Bueno, irse desde Viale, por ejemplo, hasta Echeverre, ¿por qué de la decisión? Y mi decisión siempre fue porque me gustó lo que es la zona rural. Siempre fui como direccionado de ese lugar y es algo que me puede ayudar a servir en lo que quiero hacer en un futuro, que es ingeniería agrónoma. Y en otros casos que están mucho más cerquita, pero también apuestan a esta educación. Sí. Zulma, vamos a reiturar entonces brevemente cómo hace la gente para acompañarlos, cuál es la fecha límite para que apoyen, para que acompañen y para que se pueda hacer realidad este sueño. Ok. Tienen que ingresar a www.fruteatuescuela.com.ar Hasta el 17 de octubre podemos recibir los votos y el 22 de octubre se anunciarán los ganadores. Así que esperamos que nos voten para poder anunciar el 22 de octubre, poder comentar con alegría que ganamos. Felicitaciones para la docente, para los chicos y toda la suerte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la visita. Gracias. Gracias.